¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Buenas tardes, aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la Unión Sindical Obrera Uso. A continuación, nuestros titulares. En plenario sindical, Uso expone acuerdos legales de huelga en Ecopetrol. La Uso le pide al Ministerio del Trabajo que facilite los diálogos con Ecopetrol y el Gobierno Nacional. Clara López, Ministra del Trabajo, responde en nuestra entrevista del día. El sindicato se une a organizaciones sociales para decirle sí a la paz. Del 20 al 25 de septiembre se realizará Jornada Nacional en Contra del Fracto. Detalles al final de nuestra emisión. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. La Uso ha iniciado con fuerza jornadas de pedagogía en torno a la preparatoria de huelga. Fue así como en Barranca Bermenja se desarrolló plenario sindical para explicar de manera muy detallada a la dirigencia los términos legales en que se desarrollaría la parálisis de actividades. La huelga definida en consenso por la Junta Directiva Nacional tendrá como fin la defensa de Ecopetrol y los derechos de los trabajadores tercerizados y directos. Defender Ecopetrol como patrimonio nacional es la obligación de la Uso, más ahora que se encuentra en riesgo por toda la política de privatización que se viene dando. Propilco, la cancelación del proyecto de refinería de Barranca Bermenja y muchos otros asuntos que no pueden ignorarse. Razones de peso para continuar en la preparatoria de huelga. Con este objetivo se desarrolló plenario sindical. Tenemos cuatro plenarios planificados a nivel nacional. Este es el primer plenario que hacemos de cara a la preparación de la huelga. Un plenario que contó con la participación de las subdirectivas del área, Barranca Bermenja, Sabana de Torres, Cantagallo, Cazave, Mandalena Medio, El Centro, Bucaramanga. Y por supuesto lo que aquí se le ha planteado a los compañeros dirigentes sindicales de las diferentes subdirectivas es la explicación muy concreta, muy detallada de los puntos por los cuales estamos en el proceso de preparación de la huelga. El primer punto relacionado con las decisiones que viene tomando la administración de Ecopetrol que indefectiblemente conducen a nuestra empresa a un escenario de privatización, como quiera que están vendiendo los activos estratégicos de la empresa y el plan de desinversiones. Y por supuesto el segundo punto tiene que ver con el desconocimiento de los derechos de los trabajadores, violación a la libertad sindical y afectación a los trabajadores de firmas contratistas. Este proceso se hizo pues al detalle, explicando cada uno de los puntos. Hubo suficiente compromiso de los compañeros, claridad pues en el tema y aquí la conclusión es una sola, salir a trabajar como un solo cuerpo, unidad monolítica al interior del abuso para explicar en cada una de las subdirectivas, a cada uno de los afiliados, a los compañeros directos de contratistas, a los trabajadores directivos, la importancia de preparar el movimiento huelguístico para defender la empresa y los derechos de los trabajadores. En el plenario se dio lugar al análisis sobre los ámbitos jurídicos y legales que tendría la huelga, la cual será definida en votación por trabajadores directos no sindicalizados y sindicalizados, que son alrededor de 21.000 afiliados al sindicato petrolero más importante del país. Bueno, la empresa hizo un pronunciamiento a través de un comunicado, donde lo primero que manifestó era que le sorprendía la decisión de uno de los sindicatos, y la administración también hizo referencia a que este era un movimiento ilegal. Nos permitimos aclarar que la empresa no tiene las competencias, ni siquiera el Ministerio del Trabajo, para determinar la legalidad o la ilegalidad de la huelga. Es una tarea que le corresponde a un juez de la República. Y lo otro es que no es cualquier sindicato el que está convocando la huelga, es el sindicato más representativo en Ecopetrol y, por supuesto, nosotros seguiremos en este ejercicio. Hemos recibido llamados del Ministerio del Trabajo para atender la problemática que plantea el sindicato. Ellos se han comprometido con habilitar unos escenarios de diálogo, pero de todas formas la Unión Sindical Obrera continúa con la decisión tomada, trabajando en torno a la preparación de la huelga. Hemos dicho que no cerramos los canales de diálogo, estamos abiertos a dialogar con las representaciones tanto de Ecopetrol como del alto gobierno a nivel nacional, pero seguimos trabajando en lo que ya definimos. El empeoramiento de las condiciones laborales sustentado en la reducción de sueldos a contratistas, cambios al sistema de salud de la compañía y restricciones a las actividades sindicales, además la venta de campos menores, la concesión del puerto Nelson Pineda, entre otras, se unen a la lista de razones para declarar huelga en Ecopetrol. Bueno, la ministra de Trabajo nos recibió en Bogotá en su oficina, en su despacho. El sindicato le planteó las motivaciones de la huelga, ella se comprometió como representante del gobierno a hacer los acercamientos que sean necesarios. Precisamente en esta semana que está finalizando, la ministra asistió aquí a varios eventos en Barranca Bermeja, promover el apoyo por el sí en el plebiscito del 2 de octubre, y asistió a las instalaciones de la Uso Nacional, donde nuevamente la Comisión Operativa del Sindicato le planteó el tema de la huelga y por supuesto ella se mostró muy interesada en mirar cómo participaba, como representante del gobierno en la solución a esta problemática. Eso es lo que hasta ahora hay, pero no hay ningún compromiso concreto frente a una solución a los planteamientos que hace el sindicato, es decir, la decisión de huelga se mantiene y seguimos trabajando frente a ese compromiso y frente a esa determinación de carácter nacional. En este espacio dado en Barranca Bermeja, al cual asistieron todas las subdirectivas del área del Magdalena Medio, el Centro, Cazave, Cantagallo, Bucaramanga, Sabana de Torres, entre otras, la organización sindical recibió el respaldo de la CUT, que señaló que justo cuando los empleadores del mundo intentan destruir el derecho de huelga para los trabajadores, es muy importante que un sindicato como la USO reivindique el derecho como el principal instrumento de la clase trabajadora para llamar la atención de sus empleadores y, como en este caso, del gobierno. Los trabajadores de Ecopetrol, tanto directos como contratistas, incluso trabajadores directivos, les enviamos un mensaje de la Dirección Nacional del Sindicato en el sentido de que es importante entender el momento que estamos viviendo. Nuestra empresa la están fraccionando, la están dividiendo para hacer más fácil su privatización. Hay un plan de desinversiones que apunta a que nuestra empresa cada vez va perdiendo capacidad de competitividad en el mercado. Se están desconociendo los derechos de los trabajadores y la invitación es para que acompañemos a esta dirección del sindicato. Tenemos un compromiso institucional como sindicato, pero yendo un poco más allá, esta generación de trabajadores de Ecopetrol, independientemente de la nómina a la cual pertenezcamos o a la cual pertenecemos, debemos asumir un compromiso histórico. Si no asumimos la responsabilidad que nos demanda la historia, nuestra empresa va a desaparecer y los derechos de los trabajadores serán una cosa del pasado. Por último, el sindicato hizo un enérgico llamado a los trabajadores para respaldar la decisión consensada de la Junta Directiva Nacional del Abuso de irse a huelga y ratificó su compromiso con la paz y el plebiscito este 2 de octubre. Precisamente sobre la huelga, la dirigencia en cabeza del presidente nacional César Losa han hecho una jornada maratónica en diferentes áreas de la refinería de Barranca Bermeja y campos del Magdalena Medio. Estas tareas de pedagogía se desarrollarán en todo el país. En recorrido por las diferentes áreas de la refinería de Barranca Bermeja y campos de producción como Cantagallo, El Centro, Cazave y Puerto Wilches, la dirigencia nacional realizó jornadas de agitación y pedagogía, dándole a conocer a los trabajadores por qué votar sí a la huelga. Receptividad y compromiso tuvo la uso por parte de los trabajadores convencionales y directos sobre la motivación a la huelga en Ecopetrol. El propio presidente del sindicato, César Losa, explicó que la huelga se va a desarrollar de acuerdo a la ley tal como se definió por consenso en la Junta Directiva Nacional. En estos escenarios de pedagogía, la uso aseguró que seguirá los conductos legales para exigir a Ecopetrol y el gobierno el compromiso de no privatización y el respeto por el derecho de representación del sindicato. Asimismo, la organización sindical desarrolló varios encuentros con la clase política porteña en miras a seguir trabajando y reactivar la defensa del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, que permitan salidas para salvar el más importante proyecto industrial de Colombia, Santander y el puerto petrolero. La organización sindical sostuvo una reunión con la ministra del Trabajo, Clara López, donde expuso la problemática actual que afecta a los trabajadores y a la empresa, que desembocará en una inminente huelga al interior de Ecopetrol. Precisamente, Clara López Obregón es nuestra invitada en esta emisión del Semanario Obrero. Ministra, muy buenas tardes y bienvenida al informativo de la clase obrera. Muy buenas tardes, encantada de estar aquí en la sede de uso en Barranca Bermeja. Bien, doctora Clara, ya veíamos aquí un poco esta reunión que usted sostuvo con la dirigencia sindical. ¿Cuál es la respuesta del Ministerio a la USO sobre la preparatoria de la huelga en Ecopetrol? Bueno, efectivamente, el presidente de la USO, acompañado de varios directivos, visitaron el Ministerio del Trabajo la semana pasada para informarnos de la huelga que se está preparando, sus motivos, sus causas. Y también la manera como piensan adelantarla, sin interrumpir el suministro de combustibles en el país. Nosotros estamos atentos a cómo se desarrollen los acontecimientos y desde luego vamos a propiciar, por solicitud de la misma USO, una mesa de diálogo con la administración de Ecopetrol sobre toda la temática que aqueja a esta crisis tan grave que está viviendo el sector petrolero en el país. Bien, esperemos entonces que en ese sentido la respuesta sea muy positiva para la organización sindical, para la empresa y desde luego para el beneficio de todos los trabajadores, tanto directos como tercerizados. Sobre el retraso del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja que hoy tiene a la ciudad en una crisis económica y social, ¿qué tiene por decir el Ministerio del Trabajo, ministra? Bueno, el retraso más que la causa de la crisis es la consecuencia de la crisis. Venimos en el año 2013 de precios muy altos del petróleo a nivel internacional a los que se encuentran actualmente y Colombia nunca ha sido un país propiamente petrolero, no ha llegado a ser más del 10% del Producto Interno Bruto la producción petrolera del Colombia, pero sí ha significado un golpe muy duro de las finanzas públicas. Para decirles que en el año 2013 la renta petrolera ascendía a 28 billones de pesos y este año es negativa, por cuanto el Ministerio de Hacienda va a tener que devolver anticipos sobre el impuesto de la renta que pagaron algunas empresas petroleras. Entonces, sin lugar a dudas es una crisis muy grave, pero como toda crisis en este vaivén de los precios de altos y bajos, seguramente y espero que más pronto que tarde se recuperen los precios internacionales y podamos continuar sobre la senda de desarrollo de este importante sector para la economía y para Barranca Bermeja. Ni hablar, esa refinería, todo el programa de modernización es una expectativa que ha generado enormes inversiones por parte no solamente de Ecopetrol, sino también de particulares sobre la previsión de que se iba a iniciar esa gran inversión y esperamos que se recupere la senda de desarrollo para retomar ese importante proyecto para la región. Doctora Clara, ¿a qué se compromete el Ministerio teniendo en cuenta que esta fue una promesa del Gobierno Nacional, realizar la ejecución del PMRB? Bueno, desde la cartera del trabajo nuestra competencia es la paz laboral, es el trabajo decente, es luchar contra la tercerización ilegal que se da en todos los sectores. Así es que aquí estamos en función de sacar adelante esa política de trabajo decente y en función del proceso de paz. También he venido a Barranca Bermeja, no solamente a visitar al abuso, hacer un cabildo laboral, sino para impulsar el sí al plebiscito el próximo 2 de octubre. Desde luego que sí, doctora Clara. ¿Por qué decirle entonces sí al plebiscito? Bueno, el sí en el plebiscito para mí es un imperativo ético. Hemos luchado toda una vida por la solución política negociada del conflicto armado, está a la mano y el deber de todos nosotros es sacar adelante ese fin del conflicto para iniciar la etapa de construcción de paz y reconciliación. Lo primero, cerrar la fábrica de víctimas. Lo segundo, ampliar la democracia. Y lo tercero, en función de ambas cosas, la movilización social, la movilización popular en función de las transformaciones que reclama el pueblo colombiano. Doctora Clara, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro semanario obrero. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Es entonces la respuesta del Ministerio del Trabajo en cabeza de Clara López Obregón sobre lo que tiene que ver con la huelga en Ecopetrol. Es una preparatoria que hace la organización sindical, el PMREB, el Plan de Modernización de la Refinería de Barranca Bermeja y la campaña por el sí en el plebiscito. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información. Para la lucha reivindicativa y social de los trabajadores colombianos es de suma importancia aprobar estos acuerdos de paz entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC. Indiscutiblemente facilitará hacia adelante la movilización civil, la movilización democrática y le pondrá fin a una era de macartismo, de represión injustificada contra el movimiento judicial y contra el movimiento social. Los trabajadores colombianos tenemos mucho que ganar votando sí y no es cierto que al votar no estamos protestando contra el gobierno de Santos. Al votar no lo que estamos haciendo es reprobar unos acuerdos que a todas luces le sirven a la lucha nacional y democrática de los trabajadores colombianos. Las organizaciones sociales en Barranca Bermeja se han unido para apoyar la refrendación de los acuerdos entre el gobierno nacional y las FARC-EP a través del sí al plebiscito. La paz sí es contigo. Es el nombre de la campaña lanzada por organizaciones sociales y sindicales en el Magdalena Medio, con la cual se busca llamar a la conciencia de la importancia de votar sí en el plebiscito el próximo 2 de octubre. Buscar la paz en el territorio colombiano no hay que ponernos muy de acuerdo con muchas personas porque ese es el anhelo que tenemos todos los colombianos. Nos hemos reunido y hemos confluido aquí organizaciones sociales, partidos políticos, líderes sindicales, ciudadanía en general y hasta ustedes los medios de comunicación que también deberían ir. Yo sé que lo están haciendo apoyando el sí, pero no hay que ponernos de acuerdo. Ha sido un proceso muy largo sí porque hay una campaña del no que no la veo grande pero de todas maneras genera peligro en lo que viene en el desarrollo de la sociedad colombiana de aquí para adelante. Pero estamos totalmente seguros que el sí va a ganar en Colombia y vamos a dar una muestra de que lo que quieren los colombianos es la paz. 250 mil muertos, 50 mil desaparecidos y 7 millones de víctimas deberían ser razones suficientes para votar sí a la paz y porque ésta se justifica en la vida misma. En ese sentido partidos políticos también se unen a esta iniciativa que busca la refrendación de los acuerdos entre el gobierno nacional y las FARC-EP para de esta manera ponerle fin al conflicto armado que vive el país hace más de 50 años. Nosotros hace cuatro meses creamos un grupo de forjadores de paz que hemos estado trabajando una estrategia pedagógica de información y es lo que hemos estado haciendo en los barrios en las veredas para que nuestra comunidad conozca los acuerdos porque había mucha desinformación entonces estamos haciendo unas actividades por barrio, de cine al barrio, convocatoria el 26 del día de la firma vamos a generar una gran marcha por la paz y muchas estrategias. El plebiscito por la paz es la oportunidad que tienen todos los colombianos para decidir a través del voto si quieren continuar la guerra o finalizarla. Las delegaciones del nordeste antioqueño, sur de Bolívar, Santander que estuvieron presentes en el lanzamiento de la campaña para medios de comunicación serán multiplicadores de este mensaje en busca de una paz estable y duradera. Más de 60 años viviendo en el campo en el medio del conflicto y hoy hay una gran oportunidad de que al menos con la guerrilla de la FARC lleguen a un acuerdo y se haga un espacio de dejación de armas y hay unos puntos definidos desde la mesa con el aporte de los campesinos, de las indígenas, de los afros que es lo que llamamos implementación de acuerdos y que si nosotros no impulsamos el sí y ganamos con el sí, avanzamos en lo que más se pueda, todo este gran ejercicio de tantos años de lucha se va a perder y hoy nuestro compromiso debe ser construir una paz verdadera, duradera para las futuras generaciones y por eso invitamos a los yondocinos, al Magdalena Medio y al país en general a apoyar el sí por el plebiscito. Bueno, los acuerdos son una oportunidad, en la medida que seamos parte de la implementación el campesino va a tener tierra, va a haber comercialización, va a haber crédito, va a haber trabajo y eso es lo que no existe en el Magdalena Medio y en muchas ciudades de este país. La participación política va a permitir, el punto de participación política va a permitir que otros sectores que han sido excluidos históricamente puedan ser parte de esa Cámara de Representantes para que legislen los intereses de sus regiones, no de la política tradicional, sino de esos excluidos que durante estas seis décadas hemos sido invisibilizados. De manera que todos estos puntos hacen que se potencie y se transforme estas realidades que tenemos. El tema de drogas ilícitas, se va a hacer una sustitución, se van a sembrar otros cultivos y esos cultivos tienen que tener garantizada la comercialización. Por tanto, esas comunidades que han sido estigmatizadas, han sido encarceladas por cultivar por necesidad drogas, como dice la ley, hoy van a salir de la cárcel y van a tener la posibilidad de vivir dignamente en el marco de estos acuerdos. El voto por el sí en el plebiscito va a cambiar la vida de los colombianos. Por eso, este 2 de octubre, la paz sí es contigo. Las comunidades en el sur de Bolívar realizaron feria en rescate de valores y muestra de proyectos productivos. Conservación del medio ambiente y construcción de paz, la feria que reunió a la comunidad de Cantagallo en el sur de Bolívar. Es la primera feria por la conservación del medio ambiente y la construcción de paz. La idea es visibilizar todas las iniciativas de las organizaciones sociales y de la administración municipal en pro de la conservación del medio ambiente y la construcción de paz en el territorio. Los estudiantes quisimos representar los derechos sexuales y reproductivos, pues como que para que la gente sepa que los niños, los jóvenes tienen unos derechos y que ellos tienen, los pueden expresar, que tienen la capacidad de decidir, que tienen la capacidad de autocuidar, que no es solamente el hecho de decir, me cuido con tal método anticonceptivo, sino también el derecho de decir, yo tengo derecho a tener una sexualidad sana, una sexualidad responsable. Entonces, eso es lo que queremos proponer, lo que queremos darle a conocer a la comunidad de Cantagallo el día de hoy. La sostenibilidad ambiental en la implementación de los acuerdos entre el gobierno y las FARC dependerá que la construcción de paz se convierta en una oportunidad para desarrollar modelos sostenibles. Con base en esto, las comunidades del sur de Bolívar le apuestan a la construcción de paz en el país, sobre todo cuando sus tierras han sido blanco del extractivismo. Esto es un proyecto que estamos presentando los jóvenes de la institución José María Coyardía, sobre los métodos anticonceptivos y los embarazos a temprana edad. Le podemos mostrar que hay muchos métodos anticonceptivos como las inyecciones, el calendario, las pastillas, el condón y eso puede prevenir los embarazos antifranados, que es lo que queremos. El conflicto armado en el país también ha causado grandes daños al medio ambiente. Situaciones como la siembra de minas antipersona, episodios de violencia en áreas protegidas, deforestación por cultivos ilícitos y el crecimiento de la minería ilegal han contribuido al deterioro de los ecosistemas. No obstante, varios de los lugares mejor conservados de Colombia se encuentran en áreas remotas, donde como consecuencia del conflicto el desarrollo ha sido limitado, como en el sur de Bolívar. Precisamente serán estos territorios los protagonistas en la implementación de las acciones para la construcción de paz. Bueno, nosotros venimos participando, presentando algunas exposiciones como la defensa del territorio. Siempre ha sido una organización que defiende la tierra y el territorio y defiende el proceso, está participando actualmente en el proceso de paz también con el sí al plebiscito. Por último, en la feria los jóvenes participaron activamente, dejando volar la imaginación y plasmaron cientos de mensajes alusivos a la preservación del medio ambiente y la construcción de paz. Funtramiesco habla sobre la convocatoria a la Jornada Nacional contra el Fracking, que se desarrollará del 20 al 25 de septiembre. Próximamente se realizará la segunda Jornada Nacional en contra del Fracking, en rechazo a que el Gobierno Nacional viene promoviendo la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales en diferentes departamentos del país. Funtramiesco se une a esta movilización. Las organizaciones defensoras del medio ambiente, los ecosistemas y los territorios, al igual que diferentes organizaciones sindicales y sociales, estamos juntando esfuerzos para realizar la segunda Jornada Nacional contra el Fracking y en ese sentido el Magdalena Medio que tiene asignado 19 bloques para la industria petrolera se convierte en un importante epicentro en el cual desarrollar esta resistencia. Por tal razón, la llegada de comisiones internacionales de Estados Unidos, Argentina, México, vienen a fortalecer esta importante iniciativa que tendrá lugar el día 20 en el departamento del Tolima y que luego se desarrollará con una rueda de prensa en la ciudad de Bogotá y un foro y posteriormente tomará un sentido itinerante para desarrollar una gran actividad el 22 de septiembre en Puerto Boyacá y el 23 estará haciendo su arribo a la ciudad de Barranca Bermeja. El Fracking tiene serios impactos ambientales y en la salud pública. Esta técnica requiere el uso intensivo de aguas superficiales y subterráneas, genera la contaminación del aire, escapes de gas metano a la atmósfera, impactos de cambio climático, así como sismicidad inducida, entre otros impactos. Igualmente, se ha documentado que las comunidades vecinas a los puntos de Fracking han enfrentado perjuicios en su salud pública, consecuencia de la contaminación en sus afuentes de agua y el aire que respiran. Así lo denuncian las diferentes organizaciones convocantes a esta jornada nacional. Nuestra federación ha hecho una profunda reflexión y considera que el ánimo de ampliar la frontera tecnológica a partir de la utilización del Fracking es una decisión de alto riesgo porque Colombia no está preparado para el desarrollo y la implementación de esta tecnología y que tenemos grandes debilidades en lo que tiene que ver con los inventarios hidrogeológicos, con los inventarios de fallas y que por supuesto la llegada de esta técnica que utiliza grandes cantidades de arena, químicos y también agua, generaría graves afectaciones al medio ambiente y que hoy particularmente estamos viendo las consecuencias en Estados Unidos, en Oklahoma y en diferentes estados que han utilizado esta práctica y que efectivamente están viviendo las consecuencias del desarrollo de esta búsqueda de mayor cantidad de gas y de petróleo y creemos que Colombia, a pesar de su necesidad de petróleo, tiene que hacer recuperación secundaria de los campos maduros, más no aplicar ese tipo de técnica como el Fracking. Estas características de los hidrocarburos no convencionales ha conllevado a la emergencia de conflictos socioambientales en las regiones donde se está impulsando este proyecto. El caso más reciente es San Martín Cesar, donde la gente ha decidido organizarse y promover diversas acciones como por ejemplo las movilizaciones y una amplia divulgación de la problemática, razones por las que la Federación Funtramiesco controvierte la posición asumida desde la Asociación Colombiana de Petróleos, ACP, en defensa del Fracking. Sí, la ACP y ACIPED y diferentes entidades tienen un interés legítimo en que se desarrolle esta tecnología en Colombia. Nosotros creemos que esto es parte de un debate democrático que hay que darlo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Nosotros nos contraponemos a esas tesis que ellos han venido planteando, toda vez que para poder aumentar las reservas del país no se requiere la implementación del fracking, se requiere sí hacer un mayor factor de recobro en los campos que ya hoy están en la explotación de crudos convencionales, es decir, alcanzar ese estándar que el mundo ha llegado, que es del orden del 50 al 60% en Colombia el factor de recobro es del orden del 18 al 20%, pero además por una razón muy sencilla y es que Colombia solamente requiere alrededor de 350 mil barriles de crudos diarios, de tal manera que producir un millón de barriles es simplemente seguir construyendo y fortaleciendo la lógica de ser un país que es exportador de materias primas, pero que tiene que importar todos los productos terminados que generan el valor agregado. La programación de la Jornada Nacional contra el Fracking iniciará desde el día 20 de septiembre con el Diplomado Ambiental el Fracking en América Latina, en la ciudad de Ibagué. Del 23 al 25, Curso Internacional Ecología Política Fracking, Impactos, Conflictos y Resistencias en la ciudad de Barranca Bermeja y culminará el 25 de septiembre con la Marcha Carnaval por la Vida, el Agua y el Territorio en San Martín Cesar. Con esta información llegamos al final de nuestro programa. Si quiere conocer más de la Conte Ser Sindical, visítenos en la página web www.usofrenteobrero.org o en nuestro grupo de Facebook Uso Frente Obrero. Nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. ¡Abrumémonos todos en la lucha criminal y salgan los pueblos con valor por la internacional!